Oye tú, criatura verde, soy el anciano Rompeanos y el alcazarrecompensas, estamos buscando a Dino Pollo Cagón Sé perfectamente que hacen aquí, y de hecho, gracias por venir, porque mis demonios y yo los vamos a destruir Y no solo eso, los haremos sufrir Venimos en paz, no queremos problemas, solo díganos donde está y nos iremos No te esfuerces cazarrecompensas, estos son de los villanos, ¿acaso no lo ves? Entonces se los sacaremos a la fuerza Me parece que no estás entendiendo, si miras a tu alrededor, tengo a los mejores demonios, los más capacitados para destruirlos Con ellos será suficiente para darles piso y sentarlos Que va hombre, cállese, vengan a pelear o están cagados, les doy pvp a todos, que es lo que es Demonios, ya saben lo que tienen que hacer, va a llegar al piso, para el piso Hengel, se les demostraré como se pvp a Será interesante ver, que tan buenos son ese par, quiero verlo Siento que su nivel de poder es muy débil, no podrán contra mi Vénganse de frente que los voy a reventar, toma, 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 toma Para el piso un anciano, viene otro, toma, 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 para el piso el segundo Bien hecho cazarrecompensas, yo no le he podido dar capa a ninguno, porque son demasiados Se me vinieron los más poderosos a mi, no es justo Está cagado anciano, está cagado, denle piso Cagado es que los voy a poner a ustedes Atención, el cazarrecompensas de hielo está muy insano, necesitamos apoyo, el resto que se quede con el anciano, que se ve que es el más manco, vamos El más manco yo, su madre, les voy a demostrar quién es quién Y ahora qué dicen, pedazos de manco Maya, están superando mis expectativas, son más poderosos de lo que creí Anseano rompeanos, dime cómo vas, he matado a demasiados demonios y no sé de dónde salen tantos Se me está complicando un poco, necesitaré apoyo, estoy cargando mi poder todavía Aguanta un poco, cazarrecompensas, voy a, ay, ay, esto de, el COVID, eh, déjame, me, me deshago de este demonio, e iré a apoyarte, aguanta un poco, caza Síganme aquí, mis queridos demonios, por fin vamos a poder dar marcha a este nuevo plan Una vez que esté terminado, seremos invencibles ¿Y qué exactamente hay que hacer, Deidad? Ustedes no se preocupen, solamente sigan las órdenes Nosotros antes de fusionarnos, dejamos todo listo en la plataforma X-30 Para con este poder que he recolectado de la gema del universo de Dino Pollo Poder traer de vuelta al ser más poderoso que han visto mis ojos Así que si están listos, vengan por favor Necesito a tres que sean los encargados de activar la plataforma X-30 Tu cabeza de bolsa, tu también cabello con gel Y necesito un voluntario más para dar marcha al nuevo plan El resto se vendrá conmigo Si no hay ninguna duda, acompáñenme Necesitamos los sacrificios para traerlo de vuelta En posición y listo, Deidad Cuando usted ordene, activamos la plataforma X-30 Ya casi estás de vuelta, maestro ¿Creen que rodeándome van a poder ganarme? Pues no será suficiente, manco Estoy casi listo Oye, idiota Frío Inferno ¡Nos andamos! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Toma, manco! ¿Qué esperas? ¡Venga! ¡Toma! ¡Tú también! ¡Hasta la vista! ¿Cómo te quedó el ojo, peste? ¿Ven a pvp-ar tú ahora? ¿O estás cagado? Debo reconocerlo Me han sorprendido Interesante Pero no será suficiente contra mí Si eso es todo lo que tienen Estaré decepcionado Pues vente entonces, te espero aquí Pues aquí estoy Me los echo a los dos Vénganse juntos si quieren No te metas que hace recompensa Que a este me lo como vivo Creo que tienes mucha confianza Pero te voy a cerrar ese hocico Te voy a atravesar la cabeza Con un solo headshot ¡Vente! Te diré lo que va a pasar Al final de esta pelea Ustedes van a perder Van a caer en mi trampa Y vendrán conmigo ¿Cómo voy a perder? Si mira mi insanidad Cambio de arma, levanto la mira Cambio de arma, levanto la mira ¡Levanto la mira! ¡Fueron, anciano! ¡No! Fue muy fácil derrotarte Ahoriré por tu compañero Yo no cantaría victoria tan rápido, peste Pero ¿cómo es posible? Ah, con que tú eres ese inmortal Así es, peste Y me dejé vencer para que lo vieras Es imposible que ganes esta pelea ¡Ríndete! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por venir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se vendrán conmigo! Estamos listos Activen los sacrificios De la X-30 ¡Ahora! ¡Sacrifíquense! ¡Ja, ja, ja! Pero mira nada más, hermano No que este era tu soldado ¡Bienvenidos a su muerte! ¡Bienvenido, Maestro Sensei! ¡Dai-na na Ushu no Hakai-shika! ¡Piedschaft! ¡Bienvenidos a su muerte! ¡IREDDITA! ¡Ahora! ¡ще sabe! ¡C77 c datarece! ¡Bienvenidos a su muerte! ¡Teleche de la Y-us ¡Bienvenidos a su muerte por hacemos! ¡Bienvenidos a su muerte por hacer